¿Cree que se hará justicia? No, no se va a hacer justicia porque si buscó amantes, no al asesino. ¿Usted cree que entre Macarrón y la casa fueron los instigadores? No sé. Pregúntese lo que es la persona idónea que tendría que haber investigado en su mamá. María, ¿alguna vez Nora le dijo que se quedaría a separar? ¿El de ahora? ¿Puede ser? ¿El de antes no? ¿Por qué el de antes no era...? Porque se perdió tiempo buscando amantes en lugar de una asesina. María Nora, ¿alguna vez le habló de que se quería separar, de que tenía la voluntad o la decisión de separarse de Macarrón? No. ¿Habló siempre de separaciones hipotéticas de las dos? Bien. ¿Sabes qué, Belén? Antes de que continúe con tu relato, es algo que lo dijo mi compañera, mi coéquipe, Mariana Contartesi, antes de irse a su merecido descanso. A ver, no se está juzgando quién mató a Nora Dalmaso, sino cuántos amantes tuvo, con quién estuvo, quién la vio. O sea, se está juzgando el nombre y la reputación de una mujer que ya no puede defenderse sola. Lo dijo allí su amiga María Belén. No sé si es lo que vos estás percibiendo allí en Río Cuarto, la asumo a Lili, querida, que ella también mantiene esta situación. Vos estuviste en aquel momento allí en Río Cuarto y seguimos en la misma, Pueblo del Chico Infierno Grande, donde se la condena a una mujer que ha sido brutalmente asesinada, de la cual se dicen total disparates y encima no aparece el asesino, sino los amantes. Es ridículo esto. Sí, o también es una forma de desvirtuar la investigación. Aquellos que instalaron en un principio esta idea para que no se busque realmente donde se tenía que buscar. Me parece también, Belén, que con lo que dice María del Carmen, está claro que por lo menos el círculo más allegado, más allegado de amigas incluso, piensa lo mismo que nosotros. Quizás esto fue a propósito, pero no se habla todavía y no hay un elemento que hable de los asesinos, de él o los asesinos. ¿Qué se dice allí en Belén, más allá de las declaraciones de María Belén y lo que vos percibís con todas las declaraciones, lo que se susurra en el pueblo, que es importante también, ¿no? Sí, lamentablemente, Roberto, se está viviendo hoy en día lo que se vivió hace 15 años atrás, incluso años atrás, mucho peor también, cuando se empezaban a hablar de los amantes de Nora, cuando salieron las remeras de Nora, hasta lo que va del juicio en estos ocho días, todas las declaraciones tienen que ver con la vida privada de Nora muy relacionada a su vida sexual. Ahí entran todos los detalles, cosa que incluso no se escucha afuera, ¿no? Un juicio donde también están, digo, no solamente Marcelo Macarrón como imputado, sino también familiares de Nora, están los hijos de Nora Dalmaso, que asisten todos los días. Realmente audiencias que son muy fuertes desde el lado familiar también, para tener que escuchar tanta privacidad. Para algunos jueces, por lo menos, lo que dicen es que es importante igual, ¿no? Porque en cierta forma los lleva también a descubrir quién fue el asesino o qué fue lo que pasó esa noche. Pero hasta el momento, Roberto, reitero, único imputado Marcelo Macarrón y no hay prueba contundente hasta ahora, hasta el día ocho. Bien, ahí te hago allí un punto y la sumamos a Lili. Lili, ¿esto no sería una estrategia, digo yo, de la Fiscalía o de la Defensa para inculpar a otras personas, para, no sé, echar humo, como se dice por allí, ¿no? Una cortina de humo y que no se fiscalice justamente a Marcelo Macarrón, te pregunto, ¿no? Porque como lo dice María Belén, se habla de la vida sexual y de la vida íntima y de la vida privada de una mujer que no puede defenderse. Y no se busca al asesino. Lamentablemente acá, lamentablemente, en este juicio, todo es posible. Todo es posible porque en esa investigación preparatoria, así como se llama, la investigación penal preparatoria que se hace en las primeras horas, en los primeros días, cuando ocurre un crimen de esta naturaleza, y si vos haces mal de un principio, la cosa se te complica después. Y es muy difícil después de tantos años, querés buscar pruebas, querés buscar a alguien, hay gente que no puede ni siquiera ir a declarar porque enfermó, porque se murió, otros que no recuerdan. Entonces, tiempo que pasa, acá es cierto, es verdad que huye también. Y es muy difícil y acá todo es posible. Si vos querés pensar que toda alguna de estas hipótesis es posible para desvirtuar la investigación o porque quieren echarle la culpa a otro, que se hable mal de otro, que se confunda, porque es otro... Todo es posible. La verdad que esto es todo posible. Decís algo muy claro, y la asumo a Belén también. Que se confunda. A ver, están confundiendo allí al jurado. Están confundiendo al jurado. Se conforma también allí un grupo de personas que quizás son nuevos en la causa, que no conocen ni siquiera lo que sucedió en aquel entonces y que de repente se está ravivando allí un embrollo que no tiene nada que ver con el juicio, ¿no, Marcelo Macarron? Te pregunto, Belén, ¿están los hijos de Dalmaso todavía allí en Río Cuarto? Recordemos que Facundo, el hijo varón de Nora, venía de los Estados Unidos, porque él vive afuera, ¿no? Sí. Trabaja en el cuerpo... En Europa, creo que. Ah, en Europa. En Francia. En el cuerpo diplomático, bien. ¿Se habla de los hijos allí? Porque también es un testimonio importante. El que han defendido a su padre, por cierto. Sí, Roberto. En un principio, bueno, Facundo Macarron sí daba notas. Hoy en día ha pedido ya por su abogado. No está dando más notas. Su hija Valentina nunca quiso declarar con la prensa. Creo que el primer día cruzó un par de palabras y nada más. Su hija Valentina vive en Mendoza, pero está hoy en día aquí en Río Cuarto. Punto a Facundo, quien vive en Bélgica, pero también está aquí acompañando. Y por lo menos dijeron que van a acompañar al padre hasta el último momento, hasta el último día de audiencia, ¿no? Y quiero agregar también a lo que decían ustedes, esto de agregar o tener sospechas por ahí de algún amante o sea u otra persona, ¿no? Lo único que puede llegar a modificar en el juicio es que se pueda llegar a salvar, en cierta forma, a Marcelo Macarron, ¿no? Porque hay que recordar que ya la causa prescribió, ¿no? Claro. Claro, es que es lo único que en este momento se está buscando. Pero si la causa prescribió... Saber en qué papel jugó Macarron acá, nada más. Por eso, Lili, si la causa prescribió, ¿qué se está buscando entonces? Eso, saber si por la última acusación que mantuvo la fiscalía de los dos últimos fiscales, que ellos consideran que Macarron mandó a matar a Nora Dalmaso, él es el culpable y es el autor intelectual, intelectual, no es el ejecutor, el autor material. En el caso de que esto sea real, ¿qué pasaría con Marcelo Macarron? Va preso. Va preso, sí, sí. Lo que significa y lo que quiere saber es eso. Pero decime, ¿alguien habló de que lo vio con alguien, que le pagó a alguien, que habló, que presentó una prueba y marcó a alguien que le haya dado dinero, que le haya hecho una transferencia? Yo no tengo recuerdo. Y vos que estás ahí, Belén, creo que menos, ¿no? No lo escuchaste de nadie. Mirá, Lili, no, no, no hay ninguna prueba. Ahora, incluso también hay una pregunta que le hizo el abogado defensor de Marcelo Macarron a María del Carmen, la amiga de Nora, cuando ella dice que cree que fue Marcelo Macarron por una cuestión de bienes, para quedarse con la mitad. Y el abogado le dice en ese momento, pero usted no sabe que cuando fallece la persona, los herederos son los hijos, a lo que a la amiga queda totalmente callada. No hay pruebas justamente de esta cuestión económica. Se están yendo del punto, Lili, a ver, se están yendo del punto ahí, sobre quién mató a Nora Dalmaso. Claro, no, no, no está. Está el ex marido allí defendiéndose con su abogado. Los hijos defienden al padre. Esto hace 15 años que sucedió. Sí. A ver, está la causa ya a punto de prescribir y finalmente lo que se quiere entender es quién la mató a Nora Dalmaso, pero desde su vida íntima a un avance no hay mucha cosa más. No, 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 para nada. Es más, ayer, decime si estoy confundida, Belén o esto es así, declaró otro amigo de la familia, que era Poli Ruiz, que fue el único que llegó a decir, alguna vez había comentado el que después del crimen había ido a la casa del francés y lo había encontrado el francés con macarrón y con Daniel Lacazze tomando bebidas o con un champán. Pero te das cuenta. Y ahora parece que no lo dijo, que nunca habló de eso, que no había fieta, que no había champán, porque en un momento dijeron, ojo, ¿cómo? Estaba celebrado, estaba con el francés, ¿qué pasó acá? ¿Qué importancia tiene si se quiere ese testimonio y si lo pudiste escuchar, pudiste sacar algo en claro? Claro, en realidad Lili fue justamente el yerno de una amiga de Nora. La amiga de Nora lo que declara es justamente que el yerno había visto eso, que estaban reunidos tomando champán. Ayer le tocó declarar al yerno y lo que dijo fue justamente lo contrario a lo que dijo la suegra. Sí había dicho que es verdad, que los había encontrado reunidos, pero que no estaban tomando champán. Eso dijo ayer en sus declaraciones él. Son puros, como dicen en Estados Unidos, gozzi, puros chismes, a ver, nada en concreto. En fin, gracias Belené, seguimos contigo mañana entonces con el caso de Nora Dalmaso, que se reviva, ¿no Lili? Sí, totalmente. Los countries, otra vez allí en el foco de la situación, bueno, las relaciones amorosas, intermatrimoniales y demás, en fin. En vez de hacer focalización en lo que sucedió, ¿quién mató a Nora Dalmaso? Vamos a dar las pruebas. Vamos a hablar de lo que pasa en las sábanas de estas personas. En fin, muy bien.